Bienvenidos y antes de la I... Importing, hay nuevos jugadores, hay nuevas cosas que contarles Estamos mejorando instalaciones, el club va para arriba, pero tenemos un cruce muy, muy, muy difícil Vamos con la I... de campeones Gracias 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 Iber con la intro, pero vos es el mejor talento juvenil del mundo Y Jenner es el noveno, el Donnarumbo holandés Yo sé que dije que íbamos a tratar de tener buena cantera, pero no me esperaba que Para la séptima temporada ya estemos teniendo dos jugadores en el top 10 De mejores juveniles, mejores chicos maravillas, me vuelvo loco A un nuevo capítulo para el canal, bienvenidos a todos Hoy tenemos el último partido de la temporada, luego de lo que fue la llegada de los juveniles Volvemos para el último partido, vamos a jugarlo, vamos a charlar sobre lo que se viene para el club Tenemos que definir si terminamos segundos y terceros, el Ajax no afloja El Feanor está a 8, en un momento estuvimos a 5, pero después nos caímos Así que simplemente el Feanor ya es campeón básicamente El Ajax está tercero, el Cambur aseguró ya ese cuarto puesto El PSB aseguró el quinto puesto y el AZ prácticamente aseguró ese sexto puesto Así que creo que el partido más importante de la fecha, digamos O al menos los dos partidos son el nuestro y el del Ajax En el descenso también hay cosas por definir Quizás ahí, bueno, de hecho hay 4 equipos con chances de salvación El Wallwich, si bien está a 3 puntos del Suole Tiene la mejor diferencia de gol Así que bueno, ahí habrá que ver a ver qué pasa Nosotros vamos con el Jerembin Está acá, que tiene chances de entrar al playoff Así que imagino que están jugando por algo Y de hecho perdimos el último partido contra ellos Desde las últimas que nos vimos La verdad las cosas han seguido bastante bien Salvo con el Feanor que perdimos 1 a 0 Luego le ganamos al Vitesse 5 a 3 5 de Ricardo Resta Sí señor, 5 Hizo 5 Contra Willem de visitante en el clásico Partido muy trabado Hicimos el 1 a 0 El 2 a 0 Y lo expulsaron a 1 Todo en 5 minutos Terminamos ganando 3 a 0 2 del Ollero 1 de Antop Luego enganza contra el Wallwich Está bajo triplete de Muanta Otro de Resta Y uno de Xavi Simons También fuimos a jugar con Feanor Perdimos 1 a 0 Lamentablemente Pero volvimos a casa Y doblete de Muanta Que suma 24 en la temporada Una gran temporada 22 Si contás solo Liga 22 en 29 No está nada nada mal Para el jugador ex Burinam United La verdad Muy muy contento Con sus actuaciones Luego Luego Tenemos Tenemos ¿Qué tenemos? Para ver Tenemos que renovar Contratos Pero Lo que yo les quería Vamos a preguntar a mi segundo ¿Qué opina? Porque puse algunos suplentes En el partido pasado Quería hablar un poquito Sobre lo que va a ser Nuestro futuro Vieron que Boss Está en el 11 ideal Igual que Jenner Que de hecho Va a atajar hoy Y va a jugar Tese también Antop Y Sikin Me gustaría que sume minutos Aunque me gustaría ganar También tampoco quiero poner Muchos suplentes No Tenemos un par de lesiones Díaz Christoph Felida Gueyev Estuvieron de baja Le dimos un partido a Meng No me acuerdo cuál Creo que el último Está seguido por el Willem 2 Así que Está muy bien Y después tenemos jugadores Que están seguidos También nos llero por el Azeta de Groningen Dudo mucho El que Si puede ser Que haya más chances De que se vaya Es Muanda Porque sigue el Feyeno Que el Feyeno Creo que si tiene el dinero Para pagarlo Veremos Lo dicho Tenemos que Sacar al menos El mismo resultado Que el Ajax Para terminar segundos Y directo a la fase de grupos Si no Iremos a la fase previa El Ajax juega de local Contra nuestro clásico rival Pero claro El clásico rival Necesita ganar Para salir de esa posición De descenso Así que No Pueden No De hecho Me parece que es un partido Muy grande Como para salir Con arquero suplente No pueden Especular Necesitan ganar Así que Vamos a ver Que sucede En caso de ganar el Ajax El Willem 2 Se iría al descenso Lo cual en realidad No se si quiero que se vayan al descenso Está bueno tener Un clásico Si bien tenemos Una rivalidad Con el Ajax También Me parece que el Willem 2 Es como nuestro Nuestro gran clásico ¿No? Por cercanía Por Por todo 4-2-3-1 Para el Herbing Con Connolly de 9 Mira vos Vamos a Bajar la velocidad Y Respecto al equipo Creo que Creo que el equipo No necesita Grandes cambios La verdad es que Esta última parte del año Ha sido muy muy buena Creo que hemos Podido armar una defensa Aceptable Y Soardi va a seguir Antop va a seguir Vos Esperemos que siga Si no sigue La verdad es que Es porque nos pagan A Cláud Una de 72 millones No tenemos otro Lateral izquierdo Así que seguramente Hay que buscar uno Pero vamos a buscar uno O bien joven O con mucha experiencia Vamos a poner Extendidas Por cierto Que vamos a hacer uno Solo El pelotazo El rebote Y Moanta Que pone el 1-0 Para el Den Bosch Pero me parece que La van a revisar El Ajax ya gana 2-0 Si se va vos Nos pagan 72 millones Eso nos permitiría Comprar Y Soardi Por ejemplo Comprarlo Gol Mientras tanto Si señor Hay gol De Moanta Ahora dice 24 Otra vez no entiendo Si tiene 22 En algunos lados Dice 24 Según esto Ah De taquita Que atrevido Entonces nos permitiría Comprar Y Soardi Y arresta A los dos Porque a los dos Le pusimos cláusula opcional Así que Tampoco estaría tan mal En el medio campo Creo que estamos bien Y arriba Si no se va nadie Si no se va Moanta Creo que también Creo que lo que vamos a buscar Probablemente sean Uno o dos Juveniles O tres Dependiendo Del dinero que nos den Que imagino que no va a ser mucho A pesar de todos los premios Y ahora se los iba a mostrar después Pero se los comento Ahora pedimos instalaciones En entrenamiento de juveniles Otra vez Y entre las dos Gastamos 10 millones de euros Así que el balance Solo hay 6 No creo que nos den mucho dinero Por eso Lo que vamos a tratar de hacer Es Si traemos algún jugador Es porque realmente es Mucho mejor Mucho mejor Que lo que tenemos Entonces Que nos den un salto de calidad Traer Para rellenar No Porque tenemos algunos juveniles Interesantes en la reserva también Que pueden dar el salto A primer equipo Vamos a hacer eso Si alguno se va Del primer equipo Puede ser Por ejemplo Christophe no jugó tanto Sobre el final Por ejemplo Kiader O alguno más Quizás Suban algunos juveniles Salvo que Encontremos un jugador Realmente Nos dé un salto de calidad Que sea Que sea distintivo Si no No vamos a traer uno Que esté al mismo nivel Que no sé Que lo yeró Solo por traer No Si vamos a traer Un punta por izquierda Tiene que ser Ribery ¿Entendés? Bueno Ribery va a ser difícil ¿No? Pero Uy Entonces Creo que viene por ahí La cosa Tenemos un buen equipo Tenemos un buen arquero Tenemos un buen arquero Suplente Un medio centro Creo que Dentro de los puestos Además de otro Lateral izquierdo Porque es el único que tenemos Un medio centro Crack Tampoco estaría mal Aunque Guilleb Es bueno Y tiene futuro Tiene 20 años Nada más También hay que tenerle paciencia Creo yo En el enemigo Guilleb Que de hecho Le vamos a dar minutos A pesar de que esté golpeado No va a salir Si lo suspenden Lo suspenden Y el último cambio Que vamos a hacer Vamos a hacer Meter a Coleman Bueno 1 a 0 Y estaríamos terminando Segundo con esto Vamos a elogiar Pero me gustaría liquidarlo La verdad Se viene el centro Ayayayay Ayayay Muchachos Irmangana En el primer palo Pone el 1 a 1 El arquero Que estaba Tapado Ayayay Bueno La tiene Sander Se viene Sander Tira el centro El rebote Vanewich Que es acá Lo yeró Lo yeró Que mete para Muanta De primera Muanta No La puerta Se bancha Estaríamos yendo A fases previas A ver Lo que tiene la Champions Es el dinero Porque nosotros sumamos 15 millones Por clasificar A la fase de grupos Casi 9 millones Por victorias Son 15 Más Otros 9 millones Por jugar octavos Estamos En 24 y 9 Son 33 millones De euros Metimos en el club Mejoramos Dos veces Las interacciones En alimentos Dos veces Las interacciones En juveniles La verdad Es que el dinero Que te brinda Una Champions Es altísimo Ahora Creo que con este equipo Jugando Europa League Digo que la vamos a ganar Seguro Pero Pero también Sumar un título Es interesante O participar En una competición Donde Tengas chances De ganarla No está mal De todas maneras A ver Tercera ronda Tercera ronda Implica Que vamos a jugar Dos fases Para meternos en fase De grupo de Champions Mientras perdemos La pelota en la salida Hizo Ardy Y vamos a perder Esa clasificación Directa De la fase De grupos En la última fecha Mirá lo que hizo Hizo Ardy Por favor Tanto que lo elogié Que dije Que lo queríamos Comprar En fin Igual hay tiempo Todavía Pero no estamos Jugando bien Muchos errores Ahí hay dudas Drome Que termina saliendo Madre mía Krastev Simons Krastev y Simons En el medio Ya les digo Si aparece un crack Que sea diferencial Lo traemos Pero me parece Que Simons Con Krastev Ahí Que no No hay mucho Que tocar En ese mediocampo Sinceramente Son dos jugadores Muy regulares Krastev Si suele tener Nuevo Bueno lo hablamos El otro día Lo de Simons No es un jugador Que suele tener Nueves Y 9,5 Y puntajes altísimos Pero tampoco Nunca Estamos perdiendo 2 a 1 Y el tipo Tiene un 7.2 O sea Y la verdad Es increíble Que estemos perdiendo Este partido Por cierto Entonces La verdad Tiene un jugador Así Está muy bien Joven Además Tiene 24 25 años Krastev También es joven Creo que ahí No hay mucho Que tocar Pero de nuevo Salvo que aparezca Una opción De un crack Bueno ahí Ahí tampoco está mal La defensa Siempre que se pueda Se va a mejorar Yo creo que la dupla Que tenemos está bien Suardi hoy Particularmente jugó mal Pero bueno Vamos a hacer un penal ¿No? Bueno hoy no nos sale nada Me puse a grabar Y no nos sale nada Vamos a hacer los premios Hoy también Porque bueno Ya que Estamos haciendo un partido solo Y a Yev lo va a monestar Además me parece Sí señor Muy bien Va el Jerem Y ya se hace en el tercero Estamos complicados Porque el empate No nos sirve Drommel 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 Señor Drommel Drommel señor Vamos a poner muy ofensivo Vamos ahí Y vamos a mandar Al equipo adelante Bien Con el boss Boss carrilera en ataque Tese carrilera en ataque Nevanta Va a ir de 9 Simons No puede jugar de extremo Pero va a jugar igual De extremo Vamos a hacer al revés Tengo pista en ataque Segue y Yev Bueno Vamos con todo Lo ver por dentro No Nada de salir jugando Vamos a hacer pases más directos Un poco más abierto Bueno Perdido por perdido Garantizado Que no pateamos Que no hay ninguna jugada No nos van a mostrar Ninguna jugada Al final partida O una para ellos También Porque no Pero bueno Así estamos Creo que es la situación Plantel A ver Estamos terminando Con este resultado Lamentablemente Terceros Que era un punto Menos que el Ajax Apenas 6 o 7 puntos De Feyenoord Me parece que estamos En una situación Donde no Donde no estamos mal Un par de resultados Que se nos hayan dado Diferente Y estaríamos hablando Que tendríamos chances De salir campeón Así que Estamos bien Lo que necesitamos Es que Coleman Y los Gerol Jueguen bien los dos Al mismo tiempo Porque este año Fue los Gerol Que estuvo Por bastantes ratos De la temporada Un poco flojo El año pasado Era Coleman Y que bueno Si logramos Que los dos Estén al mismo tiempo En gran nivel Con Muevanta por derecha Con Resta Entrando desde el banco Bueno Vamos a tener Vamos a tener posibilidades Seguramente Con Oli Eile Ya miraremos Los juveniles Que vuelven de secciones En el especial Y veremos a ver Cuáles podría llegar a ser Pero por ejemplo Kirillov y Jackson Que son los dos Los dos extremos Bueno Los dos puntas por afuera Suplentes Uno de los dos Terminó de rendir Entonces Bueno Podría ser una opción Subir alguno De los juveniles Veremos A ver en que En que situación estamos Con eso La tiene Shopov Jankovic Bierman Jankovic Tira el pelotazo largo Para Mijovic Que es el que corta bien Que es el que va con Simons Simons tira el pelotazo largo Bueno Es lo que le pedimos Pero la verdad Es que no sale bien Vamos a animar Final Final del partido Final derrota Y terminamos terceros Nos vamos al playoff Que de todas maneras Es un buen resultado Para nosotros El objetivo era top 3 Lo hemos logrado Lamentablemente Cuando perdés Inmerecidamente El último partido de la temporada Da bronca Dos puntos por detrás Del Ajax Terminamos Vos se va Al invitacional No Va a jugar con la selección Creo que juega Eurocopa Estoy seguro Después en el invitacional De promesas También metimos Dos jugadores Dos a la selección belga Julesen Goy Que ha subido su potencial Veremos Algunos de los suplentes Porque Stankovic Sigue enojado Porque no es titular Pero yo creo que no está Para ser titular Después tenemos a Gueye Que es más bien Medio centro Pero Felida Pidió irse Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa 25 goles Hizo mudanta Finalmente 18 resta 19 partidas Con titular Una locura Colman 14 Lo lleró Lo dicho Este año Flojo en goles Pero Te metió 11 asistencias 7 goles 3 asistencias Simons Lo dicho 7-21 Nunca decís El mejor jugador ¿Cuántos jugadores? ¿Cuántas veces fue el mejor jugador Partida? Dos No es un tipo Que Pero Qué regular que es Amiga Qué regular Que es Cácticamente Hizo un par de goles Menos Pero Nueve asistencias De nuevo En un partido Menos El año pasado Vestió dos goles También En la Champions Qué animal Qué animal Y lo dicho Tenemos En camino Las instalaciones De juveniles De entrenamiento Que Hoy por hoy Están en Entrenamientos Magníficas Y excelentes De juveniles Excepcional Juniors Y excepcional Feliz De afichajes Juvenil Obviamente Después de la camada Que trajo recién Y de las que viene Trabajando con nosotros ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué peces de reyes comunes Están preparador? Lo renovamos A Sony Siloy El gran Sony El hombre El hombre Que nos trae Todos estos cracks Así que Bueno Es un poco todo ¿No? Pero Uno lo ve Y dice Me es tan bueno A mí me sirve Aparte Juego a 433 Me sirve un montón Bueno 8.700 Quizás Quizás Si nos den Un poco más De presupuesto Dice que el mínimo Es 1.12 Con esos 8 Quedamos en 14 No es un mal número El Billen Por cierto Desciende Después de perder Con el Ajax Así que No vamos a tener Clásicos El año que viene Porque El otro Es el Top Oz El Top Oz Ni siquiera Ni siquiera Está en segundo Bien El lado del hack Pero el lado del hack Ascendió Creo que estaban En unos puestos De playoff Bueno Ha ganado Su ronda Así que Puede que ascienda Pero Medio que nos hemos quedado Un poco sin Sin regales Porque Top Oz Está en tercera El lado Bueno Puede llegar a ascender Y el Ajax Obviamente Siempre le quiero No puedo creer Que todavía no aparezca acá Siempre le quiero ganar Al Ajax Es difícil Pero No Creo que todavía No lo tomo como Un clásico Propiamente dicho Porque Ellos son En todo sentido Superiores a nosotros En plantel En dinero En historia En títulos Recientes Me parece que No estamos a la altura De Ponernos a la altura Del Ajax Pero bueno Por ahí es una cuestión mía Bien Las nuevas incorporaciones Vamos a ver Quien ha sido La mejor incorporación Del año Valentina en Top Coincido Coincido 31 partidos 2 goles Ricardo Resta No estuvo mal Pero bueno Es una sesión Gajev jugó algunos partidos En medio centro del boté Ha cumplido cuando le tocó Quizás necesita que le demos más minutos Probablemente Tenemos a Meng Y a Takanovic Que llegó Y se va Así como llegó Se va Y Nicolás Meng Que terminó jugando 4 partidos Por lesiones El fero es Después En cuanto a las sesiones Aguito Telechea No jugó mucho Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Quienes jugaron Gorto Bueno Varios jugaron En el Almer Bueno Eso lo iremos viendo Maurice Goetz No ha evolucionado Como esperábamos Sinceramente Hellstone También era otro Que podía tener Ya era tener pinta Está ahí Está ahí Posición final Tercero Finalmente En la Liga de Campeones Gran actuación Pasamos una fase de grupos Quedamos fuera Con el Leipzig En la Copa Otro fracaso más La verdad No nos ha ido bien En la Copa Hasta ahora 8 a 0 Al Fortuna Ellos con uno menos Con un Póker De muanta El gol de la temporada Fue de Kirillov En cuanto a la economía La reputación Sigue igual Yo creo que va a subir Un poquito Pero Por ahora está igual Patrocinio Duplicamos Obviamente Estamos jugando Champions Es lógico que haya más patrocinio Lo mismo que Ingress Bueno Básicamente todo 42 millones Claro Los 34 que calculamos antes Más los 8 De la Liga Son los El número que está ahí La más vendida Es la de Muanta En Tailandia Xavi Simons Krastev Coleman Y Xander Vos Son las otras El once ideal Es con Dromel En el arco Tessian Toby Soardi Vos Schallenberg Krastev Simons Muanta Lojero Y Resta Mirá vos Los dejaron afuera ¿Cómo se llama? Ay se me fue el nombre A Coleman Bueno igual está bien Porque creo que Resta Si bien loyeron hizo goles Metió asistencias Muy bien Muy bien Y los premios entonces Jogor de la temporada Krastev Me parece bien Resta Jogor joven Nada que decir Gol de la temporada Adquirió Más seguimos goleador Muanta Más asistencia Krastev Más premios Jugadores 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 Muanta La media Más alta Fue para el señor Ricardo Resta También Y Valentín Antov Mejor en pases Completados 5 goles En un partido Para Resta 5 goles En un partido De liga Para Resta Nuevos récords Más premios Jugadores 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 Más caro Que hemos comprado Fue el fichaje De la temporada Así que Algo me dice Que fue una buena compra La verdad 7.45 No me había dado cuenta 7.45 Madre mía Colman ha entrado En el once ideal Kirilov Y Sanderboss El once ideal Es con Van Der Steen Bueno Iba no Berlat Van Der Bogert No no Berlat En el neck Ok Y Van Der Bogert Retiradísimo Después pasa por el neck Van Der Steen Es manager Bueno Lo podríamos llegar A contratar Para el reserva O para el sub 20 Algo de esos Sanderboss Felida Ya lo hicimos Crastev Ahanach Moanta Coleman Que anda Ahanach Está en el neck También se va El doro derecho En el banco Kjosevski El macedoño Que está en el Sarajevo Ahora Denswil Evering Lojero Horkam Tarik Kiumantarik Kirilov Kiumantarik Que está en el Heracles Jugando relativamente poco Y Jid Harkamp Está en el ADK Como sabemos Con sus 30 años Si está jugando Jugando bien La verdad Muy bien Resumen de la temporada Lo acabamos de ver Nos piden Zona alta Fase de grupos De la liga De campeones Cuidado Nos piden Meter en la fase De grupos Bueno Vamos a Parte alta Muy bien El cuadro final Muy bien No vamos a hacer Ninguna promesa Por ahora Normalmente No me gusta Hacer muchas Promesas Inky Olsen Metió el 50% En la temporada Lesionado Muy bien Por el Feroes Y Telechea No Salvó al Eibar Del descenso Básicamente Porque no lo pusieron Sinceramente Pero bueno No está mal Que haya pasado Un añito Ahí Por más que no haya jugado 21 años Ya Hay que empezar A pensar En En qué vamos a hacer Con Telechea Juego un año Más cedido Estaría bien Pero realmente Necesitamos que juegue Así que bueno No ha sido un mal año Sinceramente Lo dicho Probablemente Si llegan ofertas Por Jackson Se irá Lo mismo que Kirillov No ha terminado De De explotar Sinceramente No es un mal jugador Ahí tiene buen regate Buenos desmarques Pero Es momento de hacer caja Me parece Porque hay algunos Juveniles Acá en la reserva Que están fuera del club Ahora Y que Pueden llegar a A ver Que lo veo Punto por afuera No hay Wander Creek No está mal Pero tiene 15 años Aunque Como para ser Tercera opción No está mal No está mal Bueno Lo vamos a seguir viendo Ya están de vacaciones Los muchachos Y yo Me voy a ir también Les pido que me dejen Un buen like Se suscriban al canal Comentarios Todo suma Todo sirve Ustedes saben Les mando una base Grande Gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo Chau 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 M defined . Chau chau ¡Gracias!